Muy bien amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana. A ver, empecemos por la pandemia. Semana, ¿se la tenemos que analizar? Buena, ¿no es cierto? Caída en los contagios, caída en la cantidad de muertes, caída en el índice de positividad de los testeos, hoy está en 2.20, el 10% habla de la OMS como un valor razonable, digamos. Caída en las camas UTI, hoy tenemos 1.200 camas ocupadas, estamos en valores aproximadamente del 33% el índice de ocupación de camas UTI nacional. O sea, todos estos valores creo que son positivos. ¿Dónde está, me parece a mí la parte más floja de esto, el tema vacunación? También cayeron la cantidad de vacunados, ¿sí? El índice de vacunación que veníamos trayendo a nivel nacional con un promedio de 450, 470.000 vacunas diarias, ¿sí? Este índice que andaba en el orden de los 3.000.000, 2.700.000 vacunas semanales, hoy no supera el 1.700.000, acá creo que hay una parte floja, digamos, que tiene algunas explicaciones, ¿no? Primero es la falta de segunda dosis, como sucedió, que retrasó algunas cosas, y después también lo que empieza a pasar en cada vez los lugares donde hay que ir a vacunarse son más lejos, ahora viene la gente del campo, todos los grandes centros urbanos ya están vacunados, hoy empieza una logística distinta y esto está pasando. Pero creo que acá está el eje fundamental de donde hay que ir a poner, ¿no es cierto?, el acento fuerte y hay que incrementar como se pueda la cantidad de vacunados. Ahora, hay un aspecto que yo lo marqué en varios editoriales que sigue siendo absolutamente clave. Al país han llegado 67 millones de dosis, ¿sí? Esto es lo que dicen los números oficiales, un poquitito más. Redondiemos en 67 millones de dosis. ¿Cuántas están distribuidas, lo que dice el monitor de vacunación, al cierre de ayer a las 18 horas, el que está vigente hoy, 56 millones 78 mil dosis. O sea que hay casi casi 11 millones de vacunas que no están distribuidas. ¿Sí? Aspecto número uno. ¿Cómo no están distribuidas? ¿Dónde están? O sea, ¿cómo puede haber 11 millones de vacunas sin distribuirse? Esto no es motivo de, por lo menos, un pedido de informe, digamos, que saber dónde están, dónde están guardadas, en qué condiciones. Están todas en condiciones porque este problema no se ha dado ahora. Se viene dando desde el inicio. Se ha cortado la cadena de frío, se perdieron esta vacuna. ¿Qué es lo que sucede con esto? Creo que todos merecemos una respuesta a este tema. ¿Cuántas son las vacunas aplicadas? 51 millones 222 mil. O sea, si usted hace el mismo análisis, nos encontramos que hay 15 millones 800 mil vacunas sin aplicarse. O sea, realmente son cifras increíbles, digamos. O sea, en un país que, reitero, cuántas veces hemos dicho la falta de vacunas, hemos reiterado, hemos insistido. Sin embargo, hoy en Argentina hay en stock 15 millones 800 mil vacunas, teóricamente. Decimos que hay en stock porque esto dicen los números oficiales. Estamos viendo información que nos da el propio Estado, digamos. Entonces, ¿cómo puede ser posible esto? Bueno, es una pregunta sin respuesta. Semana agitada en materia política, sin duda, ¿no? El gobierno sale con todo a buscar votos. Hace un lanzamiento fuerte en este tema. Quedó claro de qué manera lo busca, ¿no? Clientelismo puro. Creo que esto ha quedado expresado absolutamente a través de distintas vertientes, digamos, ¿sí? Tal vez Daniel Goyán sea la explicación más brutal del clientelismo, ¿no? El reconocimiento de este clientelismo. Platita en el bolsillo de la gente y no hubiera sido tan dramática la foto del olivo gay. Creo que es la forma más brutal de decirlo. Lo ha representado Daniel Goyán de una manera perfecta. Platita en el bolsillo de la gente. Hasta el diminutivo es lo suficientemente chocante como para que todo nos caiga mal. Pero bueno, ahí está. Después hay baterías de anuncios que tienen que ver con esto, ¿no? Con poner plata en el bolsillo de la gente. A ver, desde jubilaciones anticipadas, incremento en las asignaciones universales por hijo, jubilaciones de varones o de mujeres, incremento en las jubilaciones también, ¿sí? Las mujeres poder jubilarse a los 55 años, que es un anuncio que trae mucha confusión, porque esto va destinado a muy poca gente. Tal vez sean 30.000, calculan, o sea, porque tenés que tener los 30 años de aporte y tenés que estar desocupado al momento. No es que vos tengas 56 años, ah, me quiero jubilar. O sea, tiene requisitos que no sé si han sido explicados acabadamente y que se presta mucho a la confusión de la gente también. Estamos hablando de, ni que hablar de regalos, ¿no? De bicicletas, de heladeras, de cocina con garrafas porque no hay gales. Bueno, de todo. El incremento del mínimo de ganancias. Bueno, crédito a tasa cero. Va a haber ahora, ¿no es cierto?, innumerable cantidad de este tema del servicio doméstico. También va a haber muchísimos anuncios que tienen que ver con este tema. Reitero, de poner plata en el bolsillo. Se habla de valores de 800.000 millones a 150.000 millones. Bueno, va a encontrar cifras de todo tipo. Lo cierto es que acá está el eje de la campaña. El kirchnerismo le cedió al peronismo ortodoxo el manejo de la campaña, ¿sí? Aparecen dos figuras trascendentales en esto. Juan Manzur, gobernador tucumano. Martín Insaurralde, ex intendente, digamos, que hoy está como jefe de gabinete en la provincia de Buenos Aires. Primera pregunta que uno se hace, ¿cómo han quedado en esto Alberto Fernández y Axel Kicillof, no? Evidentemente que han quedado trasladados a un sector, digamos, donde prácticamente han perdido, ¿no es cierto?, el manejo de campaña de ningún tipo. Ahora la maneja exclusivamente, ¿no es cierto?, tanto Manzur como Insaurralde. Por eso decimos, el mismo kirchnerismo cedió, ¿no? Acá hay un avance sobre la cámpora, inclusive. Hoy Manzur y Insaurralde se reúnen con los intendentes del Conurbano. No va a haber una campaña nacional, no va a haber un eje de campaña de nación, sino que cada intendente, a cada caso, el jujuz será cada candidato. Va a haber en este aspecto, no una conducción fija nacional, sino que cada distrito, cada región, lo va a manejar de una manera distinta. Y el eje va a estar principalmente puesto en algunos de los sectores de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Circuito 3, Circuito 1, bueno, acá va a estar el eje fundamental donde se hace un análisis pormenorizado, padrón por padrón, qué es lo que se puede recuperar, quién no va a votar, qué pasó. Este va a ser el trabajo que me parece vamos a ver de acá en más hasta el día 14 de noviembre, ¿sí? Y reitero que cómo queda Alberto Fernández y Axel Kicillof, que hoy están corridos la campaña. Alberto Fernández, por ejemplo, ahora dejó de hablar, ¿sí? Simplemente va a aparecer en algunos actos con presencia física en lugares que sean absolutamente amigables. Esta es la estructura, digamos, ¿sí? ¿Quién va a hablar? Va a hablar el jefe de gabinete Mansur. Axel Kicillof pasó a cuarteles de invierno, creía que iba a zafar de la podadora, digamos, la realidad que lo hicieron viajar al Calafate y le explicaron ahí que le intervenía en el gobierno, le sacaron a su figura principal, a su mano derecha, digamos, y hoy está absolutamente en silencio. Si había dos personas, como Alberto Fernández y Kicillof, que tenían un proyecto político 2023, ¿se acuerda cuando hablaban de la reelección de Alberto Fernández o de Kicillof, con la probabilidad de poder ser, ¿no es cierto?, un candidato también. Bueno, hoy creo que están decididamente sepultados los dos proyectos políticos, podemos decir que no existen. Otro tercero en discorde en esto, me parece que quedó Sergio Massa, ¿no? Que esperaba ser la persona que llamen para juntar y aglutinar y armar la campaña. Me parece que hoy Sergio Massa también, a la luz de la disputa con Juan Manzur, ha quedado absolutamente un costado, digamos, ¿no? Me parece que es otro de los grandes decepcionados en esta semana que pasó. Ahora, se transforma Juan Manzur en el eje fundamental de esto. Primera pregunta, ¿quién es Juan Manzur? O sea, que no es una persona que ha nacido en un repollo y no lo conocemos. Creo que todos lo conocemos, ¿sí? Gobernador tucumano. Y, o sea, que no hemos ido a buscar al alcalde de Nueva York que terminó con la indigencia cero. No, hemos ido a buscar a una persona que es gobernador de una provincia que no es ejemplo de nada, ¿no? No es ejemplo en materia de pobreza, no es ejemplo en materia de seguridad. O sea, no es que hemos ido a traer a una persona que por lo destacado, ¿no es cierto?, traigamos el proyecto tucumano a la República Argentina. Hemos ido a traer a alguien para ver cómo se salva, ¿no es cierto?, el barco en esta campaña tan confusa donde queda menos de dos meses y donde, bueno, hay que salvar la ropa de cara al 14 de noviembre. Pero no es Juan Manzur un ejemplo a imitar en materia de administración. Dejemos esto claro, digamos, ¿no? También es una persona que tiene algunas cuentas pendientes en la justicia con el plan Cunita, o sea, hay algunas situaciones que creo que todos conocemos en este tema. En este marco, Juan Manzur arranca con una gran sobreactuación. ¿Por qué decimos esto? Porque si usted analiza la agenda de ayer, reunión a las 7 de la mañana, a las 7 y media, a las 8, a las 8 y media, a las 9, o sea, la verdad, parece un poco chiste, digamos. ¿Esta era la acción de Juan Manzur, gobernador de Tucumán? No, no, no era así, digamos. Hay una impostura en este tema, digamos, donde se vende esto. Los funcionarios que no funcionan aparece un hiperfuncionario que funciona por todo. Bueno, en este marco, digamos, estamos hablando de cómo se desarrolla. Una agenda diaria imposible de cumplir y lleno de anuncios, ¿sí? El lunes pasado anunció, junto con la Ministra de Salud, Carla Bisotti, el tema de los barbijos. Pero aquí hay que prestar atención en algo. ¿Qué pasó desde este anuncio a hoy? Estamos a martes, 8 días después. Está el decreto de los barbijos, no está. Pero en el medio de esto hay 24 provincias. Hay algunas que dijeron, sí, vamos a acatar lo que dice, ¿no es cierto?, el jefe de gabinete con la Ministra. Bueno, ¿dónde está el decreto para ver cómo tenemos que implementarlo? Hay que implementarlo a partir del 1 de octubre, el viernes. O sea, ya. Y el decreto no está. Hay 7 provincias que ya dijeron, no, ahí está Jujuy, ahí está Salta, ahí está Córdoba, está Mendoza, está Corriente. Dijeron, no, nosotros no lo vamos a implementar. Hay otras que están esperando una definición, quieren ver qué dice la letra del decreto para ver cómo se instrumenta, porque ha generado mucha controversia el tema del barbijo sí, el barbijo no, en qué circunstancia, cómo. La misma Ministra nunca estuvo conforme con esto. Además, dice que le dijo, ¿por qué no conversamos con los expertos? Y la respuesta de Juan Manzur fue el experto, soy yo. Y se hizo el anuncio, pero de ese anuncio a la realidad puesta en el DNU, hoy no está el DNU. Y cuidado que pasan mucho estas cosas. A ver, se anunció en el impuesto a las ganancias el piso de 150 mil para empezar a pagar impuesto a las ganancias. ¿Se acuerda? Fue en febrero. ¿Qué es lo que pasó? Recién se pudo implementar en junio. O sea que los seis primeros meses se fueron en este tema y hoy, con este mes, cuando paguen el sueldo del mes de septiembre, recién le van a devolver la segunda cuota, porque cuando se sacó este decreto era retroactivo al mes de enero, pero había que reglamentarlo en la AFIP. Bueno, la reglamentación llegó cinco meses después. Recién se está devolviendo ahora y ya quedó desactualizado los 150 mil y lo actualizaron a 175 mil. O sea, hay una distancia muy grande entre lo que se dice y los anuncios y la instrumentación de esto. Y la elección es el 14 de noviembre. No es que sea. Entonces hay mucha agua que tiene que pasar todavía por bajo el río para saber qué es lo que pasa con este tema. Otra pregunta que están ahí encima. A ver, ayer mirábamos la escena en el jardín de Avellaneda, digamos. Por eso decíamos, va a haber una sobreactuación en esto. A inaugurar un jardín de infantes en la Avellaneda. Tenía que ir el jefe de gabinete, tenía que ir el ministro del interior, el de ciencia y tecnología, de hábitat, de educación. Realmente hacía falta tanto de esto. O sea, por eso decimos, hay en esto un marco de sobreactuación que tiene que ver con las elecciones, por supuesto. Entonces estamos netamente en campaña. Muchas preguntas que quedan a la luz de lo que sucedió la semana pasada. Primero, ¿qué va a pasar con el ministro Guzmán? El ministro Guzmán, ¿no es cierto?, tuvo el tupé de corregirle algunas expresiones de Cristina Fernández de Kirchner que la dejan un poco en el aire con lo que planteó. Dijo, gran parte de la derrota tiene que ver, ¿no es cierto?, con las medidas restrictivas que estaban dictadas por el ajuste en el gasto público. ¿Qué le contestó el ministro Guzmán? No hay ajuste. Al contrario, hubo una expansión del gasto público. Lo que hubo es un crecimiento en los ingresos. Entonces, por más que se gastó más, hay un superávit acá dando vueltas. Pero en ningún momento hubo ajuste en el gasto. Claro, esto que tira por la borda, ¿no es cierto?, las expresiones de la vicepresidenta del motivo de la derrota no es algo que vaya a quedar así en el aire, digamos, sin duda. Entonces hoy el ministro Guzmán enfrenta una serie de situaciones. A una que es que hoy está presentando 185 mil pesos, le está pidiendo a los mercados de préstamos en bonos, digamos que están tratando de colocar seis bonos. A esta situación hay que agregarle el tema del presupuesto. El ministro Guzmán va a tener que ir al Congreso a defender el presupuesto. ¿Contra quién? Normalmente, ¿no es cierto?, el ministro van a explicarle el presupuesto y a buscar, ¿no es cierto?, convencer a los sectores de la oposición. En la Argentina no es así, en la Argentina es al revés. Al que hay que convencer es al oficialismo, digamos, ¿sí? O sea, el ministro va a convencerlo al jefe del bloque, Máximo Kirchner, y va a convencerlo al jefe de la comisión de presupuestos, digamos, Carlos Heller, de que le voten a este presupuesto. Que dicen que ninguno lo dota de acuerdo, que quieren cambiar el gasto, que quieren cambiar el tema de los subsidios, o sea, que no están para nada de acuerdo con este tema. O sea, que primero va a tener que sortear las huestes del oficialismo para ver si este presupuesto camina. ¿Cómo va a soportar el ministro Guzmán esta presión, digamos? Si hay cambios en esto, ¿qué explicación le va a dar al FMI respecto del cambio en el gasto público o el cambio en el tema tarifario? Bueno, todas estas preguntas hoy no tienen respuesta. ¿Sí? ¿Hay intención de arreglar con el FMI? Hoy, la verdad, nadie sabe esto. Porque, por un lado, hay sectores del gobierno que sí quieren arreglar y que tienen el firme compromiso de arreglar en diciembre. Hay que recordar que en el mes de marzo vencen 2.400 millones de dólares y no hay cómo pagar. En diciembre vencen otros 1.900 y se van a pagar con los DEJ. Estos DEJ que se usaron en forma doble, pero se va a pagar desde acá. Ahora, en marzo no hay alternativa. Argentina cae en default si no hay un acuerdo con el fondo. ¿Se podrá llegar a un acuerdo en estas condiciones? Se quiere acordar, reitero, sectores del gobierno que sí, sectores del gobierno que parecen que no. ¿Qué va a pasar el 15 de noviembre? ¿Ganen o pierdan? ¿Qué va a pasar? La sensación que da es que de una manera o de otra el gobierno se va a radicalizar. O sea, porque si ganan se van a radicalizar porque si, ¿ha visto? Acá está la solución dentro de lo que hay que hacer. Si pierde, lo van a hacer porque siempre escapan para adelante. La característica de Cristina fue siempre acelerar en el barro. ¿Usted cree que esto va a cambiar? Lo dijimos antes de las PASO. Y bueno, la demostración hasta ahora de qué es lo que está pasando. Digamos, ¿sí? Para colmo de mal hay muchas peleas internas. Sectores de la CGT que se pelean con Máximo Kirchner, Héctor Dair, por ejemplo. Las peleas que hay entre el movimiento Evita y la Cámpora. Las peleas permanentes que hay entre el kirchnerismo duro y el peronismo más ortodoxo. El ministro, el ex ministro Trota que salió a decir ahora nunca tuve de acuerdo que cierre las aulas. Y lo salió a decir ahora y está mal que lo diga ahora. Porque era ministro y le estaban cerrando las aulas y no hubiera estado de acuerdo se tenía que haber ido. O sea, no puede decirlo ahora. No es que la ley tomó una resolución sobre el alquiler de un inmueble. Al ministro de Educación le han hecho cerrar las aulas. Entonces no puede decir hoy yo no estaba de acuerdo pero habla a las claras de lo partido que estaba el gobierno dentro de sí mismo, digamos. Estamos hablando de clausurar las clases, de cerrar las aulas, de sacar los chicos de las clases. De lo más grave que le puede pasar a un ministro de Educación. Decirlo ahora, la verdad, un Juan Grabois que tira torpedos de todo tipo que no está de acuerdo con lo que dice de todo Alberto Fernández. Hoy, digamos, no la tiene toda consigo el oficialismo. Por eso la pregunta es ¿y después qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en la justicia? Es otra pregunta. CFK, Cristina Fernández de Kirchner está inquieta, sin duda, está inquieta, ¿sí? A ver, el tema de la Corte Suprema de Justicia inquieta. ¿Por qué? Porque Horacio Rosati tiene esa... A ver, lo mejor que tiene Horacio Rosati es que le cae mal a Alberto Fernández, le cae mal a Cristina Fernández de Kirchner y le cae mal a Macri. Creo que es lo mejor que puede tener, digamos. No sé si es ideal o no es ideal, pero creo que eso es la característica principal. Ahora, que ha salido designado presidente de la Corte, alguien que al oficialismo no le gusta, no tenga duda. Pero fíjese en los últimos días lo que pasó. Ayer, en la causa de la televisión pública le pidieron el procesamiento de cinco funcionarios. Ayer, Romina Piccolotti, después de 14 años de una causa que no tenía ningún... Era hasta sencilla hacerla porque estaba clarita la cantidad de cosas y lo que había comprado y la cantidad de cosas que había hecho. Sin ser un fargo, ayer después de 14 años salió la condena. Tres años de prisión, inhabilitación permanente, a devolver siete millones de pesos. Qué raro que haya salido justo ahora cuando empiezan a cambiar los aires, ¿no es cierto? Ayer también se inicia el juicio a Sergio Uribarri, el ex gobernador entrerriano, actualmente embajador en Israel, digamos, por peculado y por administración fraudulenta. Se inicia un juicio que se hizo de todo para pararlo, al final no se paró. Lo citaron a declarar a Carlos Santiago Kirchner para el día 26 de octubre, ¿sí? Una causa por enriquecimiento ilícito que viene parado hace mucho tiempo y que creo que el enriquecimiento ilícito es más claro que el agua, trece inmuebles en Argentina, uno en Miami, catorce autos, un barco, acciones, plazo fijo. ¿Sabe cuántos autos tenía aparte de los catorce que eran los autos? Un Porsche, dos Audi, dos Mercedes, una Hilo, un Peugeot 408, un Subaru. ¿Cuál es el sentido si no es la impunidad y el no saber en qué gastar tener catorce autos de esta característica los autos, ¿no? Nos hemos acostumbrado tanto, pero tanto a la corrupción en Argentina. Nos parece tan normal que hay números que por ahí no nos llaman la atención. A ver, ¿se acuerda cuando apareció la caja con plata de Florencia Kirchner en el banco que abrieron la caja delante de todo? Había 7 millones de dólares y nosotros hablamos de 7 millones de dólares como si fuera nada. Usted haga el siguiente ejercicio. Multiplique 7 millones de dólares por el valor del dólar, 182 pesos. ¿Sabe cuánto da? 1.274 millones de pesos. Esto es lo que tenía Florencia Kirchner que no ha trabajado en la vida, guardado en un banco sin ninguna necesidad de usarlo. 1.274 millones. Nosotros no acostumbramos tanto a hablar de millones como si fueran algo. ¿Sabe cuánto significa en pesos lo que llevaba el señor José López para tirar ahí en el convento de la monja? Multiplique 9 millones de dólares por 182 pesos. 1.638 millones de pesos. Es lo que tenía José López. Y todavía hay gente que duda que López ha robado. Hagamos el favor. Nos acostumbramos, nos mal acostumbramos mucho, lamentablemente. Pero así es. Dos pequeños comentarios. Transporte. El presupuesto de transporte que se elevó a la Cámara para su tratamiento tiene 27 millones de pesos. ¿Cuánto era el del 2021? Era 20 millones que después se le agregaron 8 millones más. 2 millones para junio y un millón entre julio y diciembre. Esos 8 millones son 28. O sea que lo que se elevó a la Cámara ni siquiera refleja los 28 a valor histórico del 2021. Esto ni qué hablar de cómo cayó en los gobernadores. Bueno, hay un proyecto de ley del diputado Casareto de Entre Ríos, diputado del Frente de Todo. En este proyecto la ley recepta 37 millones como base pero vuelve al sistema anterior al Sistau y quiere una distribución más equitativa con el AMBA. Algo que vienen pidiendo a los gobernadores. Dicen algunos de que los gobernadores advirtieron de que van a poner traba en el presupuesto si no se corrige esto o si esta ley no sale. Yo no sé si esto va a pasar. Lo cierto es que me parece que hay una paciencia cada vez más acotada porque los gobernadores tienen cada uno de ellos en su jurisdicción conflicto y en la zona del AMBA no tienen el más mínimo problema. Y esto que se habla permanentemente y que se promete jamás se soluciona. En el presupuesto que esperaban algún tipo de mensaje no lo han tenido el mensaje lejos de eso le ponen los mismos valores anteriores. Es más dicen que el proyecto del presupuesto hablaba de 13 millones fue corregido en la lucha de comisiones digamos. Pero bueno ahí está. Una pregunta que me hago y la hago al aire. ¿Los bancos van a seguir atendiendo como atienden? ¿Nunca más van a abrir las puertas? ¿Va a quedar ese sistema para siempre? Porque usted tiene que sacar un número que se lo dan para dentro de 5 días. ¿Así va a quedar esto? ¿Nunca más va a haber atención bancaria directa de esto? Lo dejo como una pregunta. La verdad con el oficialismo nadie lo molesta y ahí están todos tranquilos nadie quiere volver a trabajar en esto y la gente ¿Dónde va a parar? Lo dejo como una inquietud. Y un último pequeño comentario que tiene que ver con la interna del partido justicialista local 17 de octubre se hacían bueno va a quedar una sola lista que seguramente va a ser proclamada que es la de Jujuy Avanza es la única lista la encabeza el diputado provincial Rubén Rivarola actual presidente del partido la otra lista peronismo para todo por más que digan lo que digan la realidad es que es vergonzoso el uso y el desuso que hacen de este tema la aparición de avalistas muertos gente que conozco amigos míos que figuran en esta lista que debería darle vergüenza de hacerlo figurar cuando han fallecido hace un año un año y medio la verdad que una vergüenza la cantidad de muerte es una desproligidad absoluta lo que presentaron la encabezaba el senador Guillermo Esnope que la verdad ha sido lamentable lo que han hecho después se quejan y empiezan a ensuciar y hablar de que no le permiten que lo proscriben la realidad es que ha sido vergonzoso lo que han presentado la semana pasada nos vamos a la pausa cuando volvamos estamos con Carlos de Tania vamos a hablar de infraestructura en la provincia de Jujuy vamos a la pausa